¡Ven! ¡Ven! Soy como la niña y I don't know how to act Soy de Providencia y I don't know how to rap Te dejo un intensivo, my family was rappin' I lost the death of a me, déjame alimentar Vente, te doy un viaje debajo un puente Te voy a enseñar que Providencia tiene diente Mi sector se mantiene bien caliente Y cambio el estilo para aquel que me siente Tú sabes que los matamos sin pena, con el acafil descojolándole el sistema. Gatti, Joey, Mr. Dilema, puro límite con pieles escupiendo pura crema. Ninguna de estas gente suena, los tengo haciendo fila pa' que prueben de mis temas. Todos ustedes tienen tema, pero no hay corazón pa' responderme con un tema. Flow de la calle, muchos sentimientos, cierto no es un cuento, por favor apareguile. Flow de la calle, muchos sentimientos, cierto no es un cuento, Flow de la calle, muchos sentimientos, cierto no es un cuento, por favor apareguile. Flow de la calle, muchos sentimientos, cierto no es un cuento, por favor apareguile. Vamos a la calle, aquí el alma del sur, vamos a ver quién se resbala. No hay cara, 4-0-1 no se compara, son muchos los que hablan y son pocos los que jalan. Por eso aquí en el bloque los matamos en la raya, aquí nada se ensaya, te tiran y nos fallan. Andamos por las puertas, las polares y en las hallas, rondando por las calles es mejor que tú te vayas. No te guíes más lenta si no tienes las agallas. Papi, estamos ready para batallar, si se trata de guerrear, rápido ya más real. Ando como un animal, con instinto criminal, si te pones en mental te podemos reventar. Que ni tus familiares te reconocerán, y ni los paramédicos te rehabilitarán. Aquí no hay salvación, nadie te va a ayudar, esta es la forma de vida que se lleva el 4-0-1, nigga. Flow de la calle, muchos sentimientos, cierto no es un cuento, por favor apareguile. Flow de la calle, muchos sentimientos, cierto no es un cuento, por favor apareguile. Joder la calle, mucho sentimiento Si esto no es un cuento, por favor la para y dile Joder la calle, mucho sentimiento Si esto no es un cuento, por favor la para y dile Hoy en día los problemas se resuelven con metales Chalecos, antibalas para enfrentar los estatales Controlando lanzonas, fuerzas, ráfagas y tiros El choco produciendo tickets, de eso no me quito Hombre, no, no miren pestelao Este tipo está dispuesto, eso vale el aniquelao La mano en el bolsillo, el yo pulgarle en el cabello Y si la saco es palumbral y deja los atos pegados Presidente, David Maya está presente 401 en el micro está caliente La voz de la calle, en la calle permanente Dime quién estuvo ahí con la epidemia Dime quién estuvo ahí pa' hacer la diferencia Dime quién yo soy, nega, soy de providencia Tengo el talento, que viva el movimiento This is Latin, hip hop, free temperamento Flow de la calle, mucho sentimiento Si esto no es un cuento, por favor la para y dile видео jodela calle, mucho sentimiento Si esto no es un cuento, por favor la para y dile Yo de la calle, mucho sentimiento Si esto no es un cuento, por favor, amara y dile Yo de la calle, mucho sentimiento Si esto no es un cuento, por favor, amara y dile Piensemos unos tiburones, andamos por abajito Pero mordemos con cojones Todo el track, cabajo, every little free we just go Haciéndolo necesario pa' buscar la superación Yo soy de los que creo que en la unión está la fuerza Y soy de los que creo en el talento de Providencia Yo soy de los que pierdo mi cabeza por mi tierra Ignorante, cuando cero uno se respeta Aberta, fácilmente te abro como un veta Palomo, madenga sega cuarta de chuleta Te partimos como un kilo encima de una mesa Yo te pongo a correr, más que un atleta Asuscio, óyeme no te me pongas bruto Yo tengo una escometa, monstruo llena de cartuchos No huyo, tú sabes que a mí no me tiembla el pulso No jodas con mi gente, del cuatro a cero uno Justifico, señor Esto es, las verdaderas voces de la calle Dilema, Taino Batillo, Alex Calle Real, presa J.R. Timaya, Trugal, Justificable Y yo, Guantama El DJ de la calle Free Temperamento 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 Free Temperamento